de señalar, engrandecer, magnificar temas de seguridad en Irapuato cuando ya quisieran muchos otros estados gozar de la paz y de la tranquilidad que se vive en Guanajuato. Sí, sí hay problemas, sí hay que reconocerlo, pero no al grado que han querido magnificarlos. Sin embargo, a nosotros, a los alcaldes, a todos quienes participamos en el tema de la seguridad y en este caso también sumados los empresarios irapuatenses, tendremos que dar de nosotros mismos todo lo que podamos para que el tema de seguridad rápidamente el ciudadano lo perciba mejor y pueda tener la confianza en la autoridad que nosotros para ello estamos trabajando. Gobernador, a nombre del Ayuntamiento de Irapuato, agradezco verdaderamente este apoyo que se nos da 90 patrullas, tendríamos que haber tardado 3 años para comprarlas nosotros con nuestro propio recurso. Este financiamiento que ustedes nos otorgan ahora, sin duda alguna, será de gran y valiosa ayuda para que avancemos en el tema de la seguridad en Irapuato. Muchísimas gracias.